Le muerden una canilla a Lenier en un conci... Pero ¿por qué nuestros artistas se ven en peligro de muerte cada vez que se presentan? Mira para acá, como al queridísimo hijo de Jacob, musicalmente hablando me refiero, al querido Lenier en un concierto en Sara Sota. Oye, Sara, Sara se puso loca y miren el momento en el que se sintió perra, se sintió gata, se sintió caníbal, zombi y le ha mordido la pantorrilla a Lenier. ¡Ay, mira! Se va a cojo y todo, le mordió duro. Pero esa señora estaría vacunada contra la rabia, caballero. Oye, qué fuerte. Pero es que ser exitoso... Vuelvan a poner, vuelvan a poner, por favor. Vuelvan a poner. Ponlo, el video. Pero acércalo, Sandy, para verlo. Pero ya pasó. ¡Mira, mira, mira! Es esa que no tiene espalda. La peluja que tiene la espalda afuera, la mordió. ¡Ay, pobrecito! Oye, con esas piernitas flacas que tiene, ¿no? Pero no solamente los artistas están en peligro.